¿Has escuchado a algunas personas cuando dicen que tiene los dientes de cocodrilo? Pues bueno, básicamente una persona que tiene los dientes de cocodrilo es que tiene varias hileras de dientes o que tiene, o se le notan muchos dientes. Los cocodrilos, por ejemplo, cambian de dentición en varias ocasiones en el transcurso de un año y llegan a tener, según la especie, más a veces de 800 dientes. El tema del día de hoy va a ser hiperdoncia. Normalmente lo conocemos como dientes supernumerarios y vamos a ver las causas, el tratamiento. Hay algunas partes de nuestro cuerpo, como incluso los dedos, que serán a veces polidactilias. Y estas polidactilias es, por ejemplo, en personas que en lugar de tener 5 dedos en una mano o en un pie, pueden llegar a tener incluso 6. Aquí, más abajo del dedo meñique del pie, ustedes pueden ver un dedo minúsculo, muy pequeño, e incluso se dijo en alguna ocasión, o se vio una foto, que Marilyn Monroe tenía 6 dedos en uno de sus pies. En la boca puede suceder esto, que son dientes sobrantes. Ustedes en esta fotografía de uno de mis pacientes, pues tiene un canino de leche, porque está mudando, está terminando de mudar, está por el paladar, a nivel del canino, pero al otro lado pareciera que tuviera dos incisivos laterales. Entonces ahí se ve un área muy amontonada de dientes. La frecuencia de que tengamos nosotros dientes supernumerarios, se va a dividir básicamente en prevalencia e incidencia, que es muy similar, y siempre la frecuencia en los dientes permanentes o la dentición ya definitiva es muy baja y oscila según la población entre el 0.3% al 3.8%, y la incidencia es muy similar y va en menos del 4%, es decir, del 0.1 al 3.8%. Si observamos bien, los dientes permanentes es más común o más frecuente que presenten dientes supernumerarios o dientes sobrantes, y la dentición temporal o de dientes de leche es muy poco frecuente. El 0.3% al 0.6% es la frecuencia de que esto suceda. Es muchísimo más común verlo en hombres que en mujeres, es más común verlo en la parte superior, en la maxila, en los dientes mandibulares o de la parte inferior. Si suponemos que tenemos los dientes de arriba, los que se acercan a la línea media, o exactamente en la línea media, aproximadamente el 45% de todos los casos que se presentan en la dentición permanente va a estar ubicado aquí, y nosotros lo llamamos por estar precisamente en esta línea mesioden. También existen otros que se presentan a nivel de los premolares o en medio, cuando una persona los llega a tener, hay un 27% de probabilidad. En el área de los molares, lo llamamos distomolar porque generalmente se encuentran atrás incluso de lo que serían las muelas del juicio o de los terceros molares. Y a esto nosotros le llamamos distomolar porque dista del área molar. También hay unos que son paramolares, que están alrededor de estos y representan, los que están en el área molar, ya sea distomolar o paramolar, aproximadamente el 18% de la frecuencia cuando se presentan. A nivel de laterales, llega a ser de cerca del 11, quizá el 10%. En el canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, hemos tenido muchos programas donde hemos hablado de las diferentes anomalías dentales. ¿Por qué? Porque esto, los dientes supernumerarios, son anomalías que se presentan desde etapas en que se están desarrollando en el interior de los huesos, en el interior de la boca, y estas anomalías dentales, pues se dividen, siempre se han dividido así, en anomalías en cuanto a la estructura del diente, en cuanto a la forma del diente, en cuanto al tamaño del diente, y obviamente en cuanto al número de los dientes. Y aunque hemos tenido aquí programas múltiples donde hemos hablado de las anomalías de la estructura del diente, es decir, cómo están conformados, donde hay fallas en las estructuras, y hemos tenido programas de amelogénesis imperfecta donde el esmalte no está bien formado, o de dentinogénesis imperfecta donde la dentina no está bien formada. Entonces, el día de hoy vamos a abocarnos a esta anomalía en el número de los dientes. Las anomalías del número de los dientes se pueden clasificar en de dos tipos, es decir, cuando hay dientes de más y cuando hay dientes de menos. Cuando hay dientes de menos, son más frecuentes este tipo de anomalías y se llaman ausencias congénitas o anodoncias. Es decir, que falta este diente, como estamos viendo aquí, esta pequeña tabla representa también lo que son las anomalías del número y el día de hoy, pues vamos a hablar específicamente de los dientes supernumerarios que muy profesionalmente la podemos encontrar en la literatura como hiperdoncia. En cuanto al número de dientes, ya tenemos un programa específico que hemos dado acerca de la ausencia de incisivos laterales, la frecuencia, porque se da, incluso se mostraron casos clínicos con respecto a este tipo de anodoncias o falta de dientes. Aquí estamos viendo la fotografía o la miniatura de mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Los invito a que se suscriban para que vean toda esta información valiosa. Y bueno, este es un caso clínico de uno de mis pacientes donde, si ustedes ven en ese círculo, en las diferentes tomas que se le hicieron al paciente de sus fotografías, tanto extraorales como intraorales, se observa que prácticamente a nivel de los dientes superiores de adelante, lo que sería un incisivo lateral, en realidad se presentan dos. Cuando se presentan así, generalmente, hay que ver cuál es el que tiene el tamaño más correcto, la raíz más proporcional, más adecuada. Y este tipo de dientes que termina erupcionando, porque algunos se quedan retenidos, es decir, en gran cantidad o la mayoría, se quedan atrapados en hueso y estos dientes, a nivel de laterales, generalmente sí tienden a erupcionar. Y puede haber una pequeña confusión, ya que se parecen mucho en el tamaño original y en la forma original de un lateral. Entonces, siempre se tiene que elegir alguno de los dos, el que más convenga, para poder quedarse. Y el otro se debe de extraer, porque en realidad son dientes que no tienen una utilidad práctica, son dientes que en su mayoría de las ocasiones, cuando erupcionan, incluso, están a formes o deformes. De acuerdo a la clasificación por forma, nosotros los clasificamos en dientes suplementarios, que son dientes como este lateral que les mostré, que son muy parecidos. También los podemos llamar de una forma, pues, más complicada, eumórfico. Pero estos dientes suplementarios, como su nombre lo dice, está duplicado, pero en una forma muy parecida al original. Sin embargo, hay otra contraparte que en cuanto a la forma se le llama rudimentario o dismórfico. Entonces, se va a clasificar a su vez en dientes que tienen una forma de cono o cónicos tuberculares o de forma de tubérculo, molariformes, que tienen forma como de molar, como de mora, como de bolitas, varias bolitas. Los dientes cónicos están más asociados a los que se encuentran en la línea media o los mesioden. De acuerdo a la forma, es esta clasificación que nosotros estamos dando aquí. Pero también se pueden dar varias clasificaciones de acuerdo a la ubicación. Estos dientes supernumerarios son dientes que son adicionales a la cantidad de dientes que tenemos en boca. De forma normal, un adulto o la dentición permanente deben de ser a lo mucho 32 dientes u órganos dentales, ya contando las muelas del juicio. Sin embargo, estos dientes supernumerarios vienen a agregar una cantidad que no está contemplada dentro de la fórmula de la dentición convencional o lo que se consideraría normal. También se presenta en la dentición temporal en muy raras ocasiones. Y bueno, pues también hemos tenido aquí programas, por ejemplo, de dientes neonatales, que los dientes neonatales son niños que nacen con ya sus dientes y en alguna proporción estos dientes neonatales son adicionales. No siempre, a veces es que se presentan de una forma precoz, es decir, es el mismo diente temporal pero se anticipó a la erupción. Y en una muy, muy, muy baja proporción estos dientes neonatales, estos dientes natales, puede ser a lo mejor el 5% de los dientes natales que son adicionales a la fórmula normal de la dentición. Pero bueno, ahora estamos abocándonos prácticamente a la dentición permanente y estos dientes supernumerarios, y de acuerdo a su ubicación o localización, pues se van a clasificar, si están en la línea media, como mesioden, referente a que se encuentran mesio, o sea, medio, den, diente, paramolares, es decir, en un área que circunscribe o rodea los molares, y por eso se llaman paramolares, ya sea del primer molar, el segundo molar, por la cara vestibular o por la cara palatina de los molares, y también una localización muy común es el distomolar, y este distomolar, pues se encuentra detrás del tercer molar, y generalmente rudimentario, en cuanto a que este diente es pequeño, conoide, está distorsionado de su forma convencional, ¿verdad? Puede ser cónico, tubercular, o tener forma de molar, de múltiples, como de morita, sin embargo, en su mayoría son dientes cónicos, cuando es el distomolar. Los paramolares sí tienden a ser molariformes, y los mesiodens tienden a ser cónicos, pequeños, en cuanto a su tamaño. Cuando son supernumerarios, que tienen un buen tamaño, casi comparable con la fórmula normal del diente, que se está prácticamente, casi, digamoslo así, duplicando, serían los laterales, o incluso a veces los premolares. Podemos ver en esta fotografía un paciente que llegó, para ser muy preciso, en la edad en que estaba terminando de mudar, o estaba terminando de erupcionar sus dientes temporales, todavía tiene dientes de leche, y esas flechas verdes son los dientes permanentes que van a erupcionar en los espacios de los dientes de leche. Sin embargo, si ustedes se fijan en estos círculos que están alrededor de las raíces de los premolares, ahí hay unos dientes pequeños, que están, pues, diminutos, sin embargo, esos dientes no están contemplados dentro de la cantidad normal de lo que sería conveniente en un paciente a esa edad. Entonces, la mayoría de los pacientes los descubrimos de forma, pues, por hallazgo, por casualidad, digámoslo así, en una radiografía panorámica, nosotros los ortodoncistas, ya que en su mayoría de las ocasiones no son sintomáticos, es decir, no causan dolor, no causan inflamación, hasta que, pues, nosotros podemos ver que a veces causan alguna, pues, algún destrozo, digámoslo así, en cuanto a que empujan los dientes, reabsorben los dientes, más adelante les vamos a decir cuáles son los problemas que pueden ocasionar tener o permanecer con estos dientes, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente transparencia, por favor. Aquí es muy importante saber por qué se dan. La mayoría de ellas se asocian a varias teorías, una es la teoría del desarrollo filogenético, que ya en varias ocasiones, en varios programas, hemos descrito y se refiere a la evolución de la especie en cuanto a que nos estamos adaptando al medio ambiente y esto tiende a decir que los seres humanos cada vez necesitamos menos dientes, sí, escucharon ustedes bien, menos dientes que antes, que en la época, pues, de las cavernas, digámoslo así, donde las personas o los homínidos tenían una gran cantidad de dientes para poder masticar la comida que era más dura, menos procesada y comían prácticamente la comida, pues, nada más así pasada por la lumbre un poco y nosotros, cada vez nosotros comemos alimentos más blandos y requerimos menos cantidad de dientes. Sin embargo, se supone que las personas que tienen muchos dientes o estas anomalías de dientes extra, pues, es porque su desarrollo filogenético no va de acuerdo con la época o no es, digamos, que es contemporáneo, es como, digamos, un poquito rudimentario su genética. Hay otras teorías de la lámina dental que hay una hipersensibilidad donde el diente, en lugar de hacer que brote un diente, está estimulado y hace que broten dientes de más. Esta teoría está, pues, muy relacionada también con la teoría de origen hereditario y genético que quiere decir que algunas familias, porque esto es hereditario, tiende a que si la mamá o el papá generalmente está asociado al cromosoma X y esto quiere decir que va a heredar esta predisposición a que salgan dientes de más. Y si la mamá lo tuvo, por ejemplo, como en el caso de la radiografía que yo mostré, donde se me olvidó mencionarles que, bueno, pues, es uno de mis, es un familiar, es hijo de una de mis hermanas, no voy a decir de cuál de ellos. Mi hermana tuvo dientes supernumerarios, dos, trece dientes supernumerarios y de estos dientes supernumerarios, en realidad, sus dos hijos, tiene dos hijos y los dos, al momento de yo hacerles el tratamiento de ortodoncia, tomarles la radiografía, me di cuenta que tenían ambos en el área de premolares, en la fotografía yo les mostré básicamente uno de ellos, donde tenía dientes muy pequeños, casi, casi que nosotros, pues, yo los asociaba un poco a lo que son una anomalía que también se llama odontoma, que los odontomas son dientes extras que están pequeños y que también a veces tenemos que hacer una distinción entre lo que es un odontoma, que ese odontoma son como formaciones con tejido dental muy parecido a los dientes y que también son dientes que están agregados o que están de más. Y bueno, pues, el otro hijo, hijo de mi hermana, también tiene dientes supernumerarios, con la, pues, característica de que estaban muy bien formados en cuanto a tamaño, en la misma área a nivel de premolares, igual que mi hermana a nivel de premolares, y entonces estos dientes se tienen que extraer porque estorban y pueden dañar y causar una alteración en las estructuras de los dientes o incluso reabsorber las raíces de los dientes vecinos o impulsar al diente, empujar, y se forma un área, pues, donde está muy apiñado, digámoslo así, los dientes. Vamos a ver la siguiente fotografía. ¿Cuáles son las consecuencias o daños que puedan ocasionar? Bueno, pues, los dientes se quedan atrapados en su gran mayoría dentro del hueso y depende de la ubicación. Por ejemplo, los mesiodents son muy común que se queden atrapados y estorbando. Hacen una erupción ectópica, que es decir, van a distorsionar el camino de erupción de los dientes vecinos, por lo cual, los dientes vecinos también se pueden quedar atrapados, pueden ocasionar una malposición dental, es decir, los dientes chuecos, alteran la oclusión a la forma como mordemos, interfieren con un tratamiento de ortodoncia, impidiendo que nosotros realicemos movimientos de los dientes porque chocan en el interior del hueso y entonces no podemos realizar un tratamiento hasta que tengamos que remover estos dientes. Cuando están en la línea media, por ejemplo, o erupcionan o están entre un diente y otro, tienden a dejar diastemas que son separaciones. Si se encuentran en la línea media, se llaman diastemas y si se encuentran más atrás, entre, digamos, un lateral y un canino, se llaman tremas. Ya no se llaman diastemas estas separaciones, pero también pueden ocasionar que los dientes definitivos o permanentes vayan a tener un desplazamiento o se vayan a ir hacia una parte donde van a ocasionar, evidentemente, una malposición. Algunas veces se enquistan o se degenera el tejido que circunscribe alrededor de este diente que se encuentra atrapado y se forma un quiste. Entonces, se tiene que quitar de forma preventiva. Al estar ahí apiñando una área apiñada, se generan caries, además de, si se quedan adentro en un intento por salir, pueden también ocasionar la reabsorción del diente vecino, comiéndose su raíz, que nosotros lo llamamos como risolisis, y, por último, pues, la pérdida de la vitalidad de los dientes. ¿Cómo es que se deben de extraer? Bueno, pues se debe de trabajar de una forma conjunta con un especialista, preferentemente, en cirugía oral o cirugía oral y maxilofacial. Y este cirujano normalmente, pues, bajo ciertos estudios, hace el retiro del diente que normalmente los dientes supernumerarios se presentan en forma unitaria, es decir, uno solo, en su gran mayoría, casi en el 80%, del 70 al 80% de las ocasiones en que se presentan dientes supernumerarios, representan solamente un diente adicional. Sin embargo, en el resto, puede ser del 25 al 12%, pueden ser múltiples los dientes adicionales. Entonces, pues, bueno, a través de este programa nosotros hemos expuesto lo que es el tema. Yo los invito a que se suscriban al canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y nos sigan en YouTube para que puedan dejarme sus comentarios. Nosotros estamos dispuestos a contestar todas sus dudas. Espero que sea de utilidad y, bueno, pues, nos vemos en una emisión más de su programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.